Amo la gloria a nuestro Dios Vamos a pedirle a través de este carta que nos santifique Que nos siga bendiciendo y nos siga guiando a través de su palabra Amén Vamos a pedirle a más Hoy Señor, nuestro Dios Señor, nuestro Dios Inclinamos conmigo a tu voz Señor, nuestro Dios Guardamos tu palabra en nuestro corazón Señor, nuestro Dios Inclinamos conmigo a tu voz Señor, nuestro Dios Guardamos tu pacto en nuestro corazón Y seré nuestro especial tesoro Sacerdotes y gente santa Santificanos 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 Señor, nuestro Dios Symo North ¡Gracias por ver el video! 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 Aplausos 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 Que no se con un corazón Repito a ti lo que Porque no ofreceré No sé que me sonar Que no se con un corazón Repito a ti lo que Que no se con un corazón Que no se con un corazón Que no se con un corazón Y publicaré tu alabanza Tocar mis labios Tocar mis labios Señor Y publicaré tu alabanza Y publicaré tu alabanza Y publicaré tu alabanza Porque no ofreceré No sé que me sonar No sé que me sonar Que no se con un corazón Perdido a ti lo que Porque no ofreceré No sé que me sonar 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 Somos tus hijos, somos el rey Somos el pueblo recibido De toda lengua divina Nos escogiste para lograr De todos los hijos, somos el rey Para que todos los hijos, somos el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey Somos el pueblo recibido De toda lengua divina No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey No es solo el rey, no es solo el rey ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Refugio, castigo mío, eres tú, eres tú. Mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Amén. Refugio, castigo mío, eres tú, eres tú. Mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Mi amor así, jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar Un amor así jamás podré encontrar Tu buen soy, tú siempre serás Mi buen pastor Tu salas para ti Refugio, castillo, castillo mío, eres tú, eres tú. Fuerza y doble fuerte, eres fiel, eres fiel. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú. Fuerza y doble fuerte, eres fiel, tú eres fiel, eres fiel. Solo tú eres fiel, Señor, y un amor así jamás podré encontrar. Un oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu salta resguardaré. Tu salta resguardaré. Un amor así, un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podré encontrar. Un amor así jamás podré encontrar. Un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tú bailarás. Y tú le am lows y tú como 100 de las imágenes. Tú salta resguardaré. oh Señor gracias por tu amor gracias por ser mi razón Señor mi buen pasión y mi refugio mi castillo gracias Señor gracias Señor gracias Señor un amor así jamás podría encontrar tu oveja sol y tú siempre serás mi buen pastor tu camino quiero andar un amor así jamás podría encontrar tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor tus palabras tú que que se 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 Señor, tus palabras guardaremos, Señor, vos sí, Jesús. Señor, tus palabras guardaremos, Señor, vos sí, Señor. Señor, tus palabras guardaremos, Señor, vos sí, Jesús. 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 Señor, tus palabras guardaremos, Señor. Señor, tus capacidades. Lo he creado por tu mano Desde el principio eres tú Sobre todo en la nación Maravillas que el mundo morse Sobre toda riqueza y el esplendor Nada se acompaña con mi Dios En la cruz Moisés por amor No, 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 no Por lo que Dios te ha hecho ¡Gracias! 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 siendo Dios que humillaste a ti mismo por amor por amor a cada uno de nosotros gracias Señor gracias por lo que has hecho a cada uno de nosotros Señor en la cruz del Calvario que tu sangre preciosa nos limpia de todo mercado porque cuando creemos en Jesucristo nuestro salvador te nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios en la cruz en la cruz por este por amor te damos muchas gracias porque gracias a ese sacrificio hoy estamos delante de ti Señor llenos de gratitud y maravillados de tan infinita gracia misericordia y amor que has tenido en cada uno de nosotros en la cruz en la cruz moriste por amor en la cruz no 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!